¿Qué es el programa Reacciona? El programa Reacciona para nosotros ha supuesto un cambio disruptivo en nuestro modelo de negocio, ya que hemos cambiado una actividad que llevábamos haciendo de servicios a una actividad basada en producto. Y esto nos ha abierto las puertas a cambiar completamente lo que hacemos para centrarnos exclusivamente en un producto único e innovador. Soy Rafa Villaverde, soy gerente de varias empresas tecnológicas, en este caso de Xanera Networks Compostela. Y la historia un poco de la empresa de Xanera Networks era una actividad de suministro de equipamiento y de montaje de redes informáticas. Y ahora, gracias al programa Reacciona, nos hemos centrado en un producto que se llama Control Boss. Es un producto de control de redes informáticas que permite registrar, descubrir y observar lo que sucede en una red informática con los equipos informáticos que utilizan los trabajadores. Es un producto que para el año que viene vamos a hacer bastante hincapié en él y lo vamos a dedicar nuestros esfuerzos para poder comercializarlo. Ya hemos tenido algún caso de éxito con el producto, que ha ayudado a empresarios a detectar fugas de información, de empleados que mandaban información a la competencia, de trabajadores que no llegaban a su hora de trabajo o incluso detectar problemas de productividad en la empresa. Hemos solicitado el programa Reacciona porque teníamos una tormenta de ideas, una nube de ideas muy grande y no sabíamos cómo llegar a aterrizarlas. Y necesitábamos hacer foco para poder centrarnos en las propuestas que nos aportaran valor para el producto. Hemos construido un mural muy grande con todas las ideas que giraban alrededor del producto y nos ha permitido, a base de reuniones, irnos marcando hitos, poder irlos cumpliendo, ir detectando cosas que teníamos que desechar y de forma muy gráfica hemos podido hacer con esta metodología que el producto fuese realizable. De las claves del éxito, un poco de lo que hemos hecho, ha sido, por un lado, la implicación de la consultora, que a veces se implicaba incluso más que nosotros, nos marcaba ritmos de trabajo, la metodología que nos ha ayudado de una forma muy visual a poner foco y a bajar la nube de ideas a algo practicable y realizable y también el becario se ha engranado muy bien con el producto que pretendíamos hacer y nos ha ayudado mucho por sus conocimientos, ya no solo del mundo de la empresa, sino también por conocimientos jurídicos que nos ha aportado valor en la creación de Control Boss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!